¡Suscríbete al canal! Es un personaje difícil porque yo nunca había interpretado un personaje tan absolutamente diferente y contrario a mí. Pero bueno, la verdad es que me encanta. Me encanta hacer de católica, apostólica, romana, de mujer convencional. Me encanta tener un marido como Antonio Recio y me gusta muchísimo todo lo que están escribiendo para Berta. Y entonces lo estoy disfrutando mucho. Aunque es verdad que cuando haces algo tan realmente diferente a veces ahí cuesta encajarse. Lo que es cierto es que a ese personaje se le coge mucho cariño en la serie. O sea, es como que ella puede ser así conflictiva, pero se le coge mucho cariño. En el fondo es muy tierna. Te busca mucho amor ese personaje. O sea, ella necesita amor. La prueba es que cuando su marido no se lo da, pues se lanza en brazos de cualquiera. La verdad que da ternura. Y luego todo el conflicto que tiene con la religión y con los impulsos pasionales que le dan. O sea, también creo que es muy verdadero. Evidentemente está todo sacado muy de madre, ¿no? Pero bueno, todas las contradicciones que tiene esta mujer y todo ese afán por la familia, por su marido. O sea, yo creo que mucha gente se puede sentir identificada. Sí, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te parece que lo que se avecina es el que nomina a tantas nominaciones, no? Porque la verdad que la comedia, ya como me ha dicho Vanessa que llevo 102 años en el premio aquí, ¿qué te parece que se premio a la comedia? Es maravilloso porque la comedia nunca es muy valorada, sobre todo a nivel de premios, ¿no? Es valorada en la calle. La gente siempre dice cosas muy bonitas y... Pero es verdad que a nivel de premios, no sé por qué a la comedia no se suele dar premios, ¿no? Como que parece que no... Bueno, no sé. Pero bueno, pues da mucha alegría, efectivamente, que se valore la comedia, que también es muy complicada de hacer. Y yo creo que merece también ser premiada, sí. ¿Y qué gustaría que le pasara a Berta en el futuro de la serie? ¿Te gustaría algún deseo para que te lo confedan? Y el deseo para Berta es que los guionistas siguen siendo geniales con esta persona que... Así que me dejo en sus manos. ¿De plena comedia? Pues bueno, un saludo para vos. Y que os vaya a ferir a la toros.